es el estado y es nuestro país y entonces queridas amigas amigos venimos hoy para invitarles a ser parte de el primero de esperamos al menos 85 ojalá que sean muchos más capítulos metropolitanos de sí por méxico no es casualidad que empecemos en aguascalientes no es porque empiece con la tampoco no es solamente porque haya una elección próxima y que sea una elección donde los partidos de la cohesión más con méxico sean muy competitivos también cuenta no es porque aquí haya sido la comisión de aguascalientes hace 108 años también cuenta aquí se reunieron los revolucionarios aquí son revolucionarios ciudadanos un año después saben por qué porque aquí hay líderes como juan carlos como carla como erica como muchos de ustedes como mi amigo raúl presidente del cc que está aquí como ciudadano porque no como se hace este y con muchos de ustedes que sabemos que están decididos a dar el paso adelante que les queremos pedir que este capítulo de sí por méxico pero que ya le vamos a quitar por méxico hacer sí por aguascalientes para darle sentido local de raíz tenga la capacidad de llamar a todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que no han encontrado un espacio cuántas nos han dicho y yo como aporto yo como ayudo a veces queremos hacer algo y no encontramos en dónde cómo canalizarlo hagamos que este capítulo sea ese lugar donde cada quien si tiene una preocupación por el medio ambiente por la educación por las causas de la integridad por las causas de los animales por los derechos de las mujeres o cualquier otra causa legítima que sí por aguascalientes sea el espacio sin excluir obviamente a otras formas de organización ciudadana pero que sea ese vínculo que permita unir a la ciudadanía con lo público ese es el reto que tenemos y es el reto al que los vamos a convocar vamos a dar nos tarea todos juntos de aquí a los próximos días semanas y meses y de aquí al 24 porque al final de cuentas como ya decían quienes me precedieron el reto no es arrancar un voto de allá enfrente algunos los conseguiremos el principal desafío es derrotar al enemigo público número uno que tiene la democracia que es la indiferencia